Hola mi gente les habla Oscar Zarante y ahora quiero que sigan disfrutando de la música del símbolo El número dulce poder No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, a mí me puedes volar Yo te presto mis alas, con las que un día yo hablé en mi propia ilusión En mis sueños de amor, que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal, mi pecado fue amar, como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás, que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa, yo quise soñar y tú me hiciste vivir la ilusión Hice encontrarme y un amor, quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión, porque nada dura para siempre Dile a la nube, que hoy te vas, que me dejaste trozada el alma Quizás se quiera enreír al mirar el dolor, porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas, sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión, limpia y herida Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras Encendió por ahí también, Salvador Pras El hijo del jefe, ¿qué fue? Llegó en lo intertenible, el símbolo Mi gente, Puerto Pras encendió por ahí, a nivel del símbolo Y yo, dulce poder Siento que voy a sufrir, es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con el alma hasta el fin No sé si podré olvidar, si fuiste lo mejor Que en mi vida existió, a quien yo más amaba En la distancia estarán, los huellos de tu amor Que en las sombras vendrán, a vivir en mis sueños sin ti Y en las noches vendrán, los recuerdos tuos Si te voy a extrañar, pero no te detengo Los dos perdemos y este es el final Pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo No te detengo Oye mami Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas, no Sigue tu vida mami Sigue tu vida Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu piel Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me abandones No me castigues Por tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Yo tu mujer tu amor me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Lo mejor de yo es calzarante forever Una fina cortesía De la industria La institución Te dicen Willy Fiesta Estas disfrutando del barrio oficial del fin de semana Y el, también el capitán con los pasteles Y el fuerte, Kikeya Prime Vamos a gozo Llegó el símbolo Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forja tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin mí Siento muy cierto, porque me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te sienta en todos los rincones Siento muy cierto, porque me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, porque me he sufrido Siento muy cierto, porque me he sufrido Y de caricias que sean de ti Mi gente de Matanza No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra Sé como ganarte Un deseo y te declaro la guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Llegó el entretenible El símbolo Y de Yo escarzaré y verás que al final serás mi esposa Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Así lo dije y lo cumplí contigo flaca Tú serás mi esposa mi amor Dale arriba Cuando yo te conocí tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo él sufre también Ay mi vida, pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir el hoyo para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy y él mira por la ventana Y ni te llamas y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Conplaciendo mi superamiga Glendy Cariñosamente el cuerpo del deseo Dicen por ahí que tú tienes más de diez hombres sufriendo Glendy Y quiero que tú pones mi hija de por Dios ¿Por qué te dicen el cuerpo del deseo? ¿Cuál será el velado que tiene Mireya, Marley? Y mi mambo no se queda Yo no aguanto esto Hola mi gente, me habla Oscar Zarante Y ahora quiero que sigan disfrutando de la música del símbolo El número uno Y por cargue se fue de tiempo Lo mejor del bravo Oscar Zarante Forever Mi gente de la Florida Gracias por ese apoyo Cuando yo te conocí Tú estabas con él Osiri Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes tus hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Tienes que decidir Y entre copas Y entre copas Y el licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Ya por si te quedas Oye mami Una migaja de amor Para calmar mi pasión Lo mejor de ellos Oscar Zarante A nivel del símbolo Cada vez que el tiempo Ha venido escuchando Que hablan del amor Me gusta Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para ti Un amor verdadero? A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Que encendido por ahí Mi super amigo Andy Mi gente buena Del Blast Barberchón Pablito Vamos el sentimiento A nivel de palo Atención los Martínez No te veo Tú no sé poder Prende Alex Prende Llegó el interterrible El símbolo El símbolo También hay compadre mío Ayer en Brooklyn Evo al Barber Shop Estilo Caché Y elegancia Dele mi compadre Tranquilo a los X Que son compadre mío Los dos Ojo yo Vamos al gozo Llegó el interterrible El símbolo El alma pura No guardo Rincores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionas Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No me gustan Los martines Solo me dijiste que lo nuestro acabaría Dale Me rompiste el corazón En mil pedazos Me gusta Acabaste con la vida De este hombre Que no hace otra cosa Más que amarte Cuando escuché Lo que dijiste En ese instante Mi corazón Quiso dejar de latir Me quedé mudo Ni siquiera Pude hablarte Después de todo Que era lo que iba a decir Si te perdí Hoy se ve 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 Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Tu amor Lo perdí Sentimiento a nivel Del símbolo Palo Los palos De Yoscar Sanandes Oye José Martínez Rompe tú Mi loco Y shaka Allá abajo Abel Mendes Y el Capitán Giovanni Frente Dale los finis Ventugo Palo Juan Carlos Yoscar Faniagua Ale Llegó el indetenible El símbolo Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé nudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón Yo te amé Entero me entregue Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora Y ahora Oye mami Tu amor Lo perdí Encendido por ahí la gente buena de Tampa Mi super amigo Henry Rodríguez Encendido por ahí Que hice presente para esta hora Dale Henry También Tito Tamares Con razón Llora el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso Que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Con placiendo mi gente buena de Bangor Que dicen presente por ahí Mi super amigo Franklin Llora alma mía Llora alma mía Gris Yo no aguanto esto Mi super amigo Carlos También el ingrato de ingrato También el ingrato de ingrato Le dicen la melaza Se ríe Afreco eres tú mi chacho Llegó el indasperible El símbolo Mi amigo Robert Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas El veneno de su adiós Sentimiento del Pravú Lo mejor de Jócar Sarante en vivo Animación del símbolo Cojoyo Esta noche nos vemos en el patio Dulce poder Luego estaremos con mi súper amigo José Manuel del Sultán El hombre de Elizabeth Así que nos vemos en jazz Restaurante y lounge Vamos arriba Tres veces le hice el amor Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Encendí a ver mi gente buena Yabacoa Provincia Monteplata Le dicen Johanna La jefa que fue Y yo Llegó el interterrible El símbolo Llegó el interterrible Doctor no lo veo Saque de abajo Que estamos con Dios Vamos arriba Jamás la he vuelto a ver Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Sentimiento y venga el bravo Vámonos, no me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Como haciendo mi gente buena de Europa Los carros públicos, los taxistas Me dicen que anden a todo Quedan con el símbolo, dándolo todo Como el gozo Llegó el intertenible, el símbolo Mi amigo Chucky Gorra Encendió por ahí, que ahí se presente También el mayor papeleta Que está en la casa, todo con el símbolo Vamos arriba, mayor Me saluda su esposa, mayor Vamos arriba Yo no aguanto esto Mi gente buena de los tribunales Encendió por ahí Mi gente buena de Ampoya en la casa También la gente buena de La Vega Las Agüitas Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Y acariciame en mí, me besa Pero donde quiero, no puedo llegar Y me acariciame en mí, me besa Pero donde quiero, no puedo llegar Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando La cinta que llegue Mi lindo día De tenerla en mis brazos ardiente Y juntar nuestros cuerpos con loca pasión Y vivir un mundo diferente Y tener consumado lo que sueño yo Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene esa hembra Yo no sé lo que tiene esa hembra Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Recordando la superestrella, Oscar Ella fue mía primero Y ahora tiene otro amor Y por más que quiera olvidarla Siempre la recuerdo yo Yo le di mi vida entera Le entregué todo mi amor Y me olvidó de repente Se marchó Sin un adiós me abandonó No puedo dejar de quererla No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Sé que yo fui el culpable Sé que yo fui el culpable De que ella me olvidara Sin motivo y sin razón Muchas veces mal hablaba Yo quisiera hablar con ella Para que a mí me perdone Las cosas que yo le hacía Y olvide esos rencores No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Y mi mambo no se queda Guío No sé qué será de mí Si ella no vuelve conmigo Porque yo no soy feliz Si no es con su cariño Ven mi amor Yo te lo pido No me dejes Que me muero Porque tú eres la mujer Que a mí me tiene sufriendo No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer No puedo dejar de quererla No puedo dejar de adorarla Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Porque ella es la mujer Porque ella es la mujer Que a mí me enseñó a querer Yo sé que vas a llorar Porque tendré que dejar de adorarla Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo Sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Te duele perderme Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento Te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Mi súper amigo Roberto Encendido por ahí La familia Luna de Olio Y gente buena de San Juan También mi súper amigo José Manuel Díaz Que lo quema Tatán Lo mejor del Gravú Animación del símbolo Vamos al gozo Llegó el indetenible El símbolo Mi gente de Suiza H. Sánchez Denimander Nézali José Dale Mateo Pero me tengo que ir Eso ya es inevitable A mí me duele perderte Tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño Acostumbrada a mi calor Sé que te duele Sé que te duele Te duele perderte Sé que te duele Te duele dejarme Y como no hay otra solución Por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti Que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así Y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir La experiencia más amarga quizás Tanto que lo había evitado Tanto que le pido adiós Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Llegó el Intertenible El símbolo Sentimiento a nivel del corazón Y Oscar Zarante Forever Compra siendo la gente buena De Cosmopolitan Lo dicen la jefa Milka Y el capitán Oscar Zarante Gaspar Rodríguez De Melú Patrón Hola mi gente Les habla Oscar Zarante Y ahora quiero que sigan disfrutando De la música del símbolo El número uno Yo pensé que con el tiempo Me encontraría otro amor Que me ayude a olvidar Pero no lo encuentro Si tú dices que regresas Te devolvería la vida Pero si dices que no Aún sangran más mi herida Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Para que te extraño Y tengo que llorar Y tengo que llorar y tengo que llorar, porque te amo, y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar, porque te extraño, te extraño, yo no he perdido la esperanza, nunca, y tengo que llorar, 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 y de escucharte decir, que me amas, que yo soy tu única ilusión, llegó el indetenible, el símbolo, sentimiento inmortal, que se fue al tiempo, Gracias por dejarnos su legado, su música, esa bacheta con tantos sentimientos, con sabor a campo, a pueblo, me gusta, el capitán Willy Fiesta, patrocinador oficial del D&D Mix, yo no he pedido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel Y buscar a un padre que nos bendiga, que nos libre de todo padecer Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, que me he soñado entre tus brazos Ay amor, da miedo por tu vida Yo no sé, que voy a hacer, sin tu querer No me importa que la gente diga, que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto, que sin ti ya no puedo vivir Eres tú, lluvia tierna en primavera Eres tú, florecita de azucena Yo no sé, que voy a hacer, sin tu querer Una mentira mi amor se fue, se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo, todo mi cariño Por una mentira mi amor se fue, me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Y yo sabía que ella no quería ese hombre Porque le daba nada más posición y no rumbe Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Oye mi loco Solo el que vela las noches puede ver las estrellas Me gusta Llegó en lo intertenible el símbolo Tu amor de noche me llegó Que mentira Y mi claro día se me fue Mal llegó el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Que lo eres todo para mi De noche sueño es nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mi pensar La noche Me hace volver Enloquecer Prohíbeme Besarte Y lo haré Prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placerte una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La de huella en mi mente Ay no me apague en la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague en la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Sigo al nivel de palo Oye mami no te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Duro Llegó el intertenible El símbolo Me gusta esa Mi amigo Juan Carlos Le dicen en la torre de película Estilo caché y elegancia Es mentira No te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol No la sombra Ya te vas A otro lugar No te detengo Es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña Que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor El amor es libre Anda y vete Vuela ya Yo te doy la libertad Es la bachata de hombre Coño que muy somos Tan fácil de llevarme de la gente Quizás debí seguirme la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las carras del amor Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido No puedo entender por qué Llegó el lointestanible El símbolo Sabiendo que yo a ti Te necesito mujer No me dejes sin tu amor No me hagas padecer Mis ojos nublados de llantos Y en mi pecho un gran dolor Por la amargura que llevo Se me está destrozando el corazón Ya verás que no te arrepentirás Porque siempre a tu lado estaré Te llevaré De mi brazo Y notarás Que te amo Sentirás el fuego ardiente De mi piel Sigo a llevar de palo Lo mejor del bravo Conplaciendo a mi superamiga Ruh Esposa de mi superamigo Juan Carlos Que le gusta esta Pa' que no se queje Ruh la jefa Dele Hablemos de qué? Dele Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré seguir Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Dulce mujer Jóscar Jóscar Deja desnudar Deja desnudar Tu cuerpo Mujer Que todo tu amor Lo quiero beber No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Estás disfrutando Del pari oficial Del fin de semana Llegó el Indatenible El símbolo Guitarra Hoy necesito tu brinar Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella Dile que Desde aquel día Que se fue Toda esperanza Se murió Tú sabes De mis ansias Y dolor Que he llorado Por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva A darme un poco Más de fe Dile que Todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que Aprenda Por amor A perdonar Dile que Solo Ya no puedo Continuar Llegó el Intertenible El símbolo Hola mi gente Les habla Y ahora quiero que sigan Disfrutando De la música De la música del fútbol El libro El libro Y yo Guitarra Si sabes de ella Diré que Que una noche me juró Ser siempre mía Hasta el final Guitarra Si ha pensado Si ha pensado en no volver Que diga Cómo puedo hacer Para arrancarla De mi vida Tú sabes De mis ansias Y dolor Que he llorado Por su amor Habla por mí Habla por mí Guitarra Dile que Vuelva a darme Un poco más De fe Dile que Todo terminó Cuando se fue Guitarra Dile que Aprenda Por amor A perdonar Dile que Solo Ya no Puedo Continuar Me queda Una Más Que el bravú Vamos arriba Si fuera por amor A nuestros hijos Aún No estaría Más Conmigo Entre los dos Ya no existe Más amor Entre los dos Ya no somos Mi amigo Y es mentira Lo de nuestro Casamiento Solo el divorcio Podría resolver Y no quiero Porque pienso En nuestros hijos Que ellos No tuvieron Culpa de nacer Tenemos Que vivir En la misma Casa Dormir En cama Separada Hasta Que nuestros Hijos Crezcan Y cada uno Tenga su vida Formal Para que Nunca Tengan Traumas En la vida Y evitarle En el futuro Un gran dolor Delante De ellos Voy a decirte Mi vida Que ellos Seré Para ti Tu único Amor Tu cama Separada Besos Y calor Tu cama Separada Fin de nuestro Fin de nuestro Amor Un Cama Separada Un beso Es Y calor Cama Separada Fin de nuestro Amor Última Última La última del Bravo Se le pide Su amigo El símbolo Como siempre Muy agradecido De Dios También por el apoyo Brindado Por todos Y cada uno De ustedes Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama Separada Hasta que nuestros hijos Fizcan Y cada uno Tenga su vida Formal Para que nunca Tengan traumas En la vida Y evitarle En el futuro Un gran dolor Delante de Dios Voy a decirte Mi vida Que yo seré Para ti Tu único Amor Cama Separada Besos Y calor Cama Separada Fin de nuestro Amor Cama Separada Besos Y calor Tu cama Separada Fin de nuestro Amor Hola mi gente Les habla Oscar Sarante Y ahora quiero que sigan Disfrutando de la música Del símbolo El número uno El único barrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador Con respaldo popular Tras los platos El control bajo ellos En esta fecha El más imponente El imparable El indetecible El sello Que pega El símbolo Cojollo El no Este El 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 Qued C Gracias.